Si volvemos a encontrarnos y en tu mesa no hay nadie O si un nudo en mi garganta no devora mis palabras Y si quieres ir a Marte el sol ya no podrá quemarte Si el camino ha sido largo y no esperabas encontrarme Si volvemos a encontrarnos y tus gestos no han cambiado Tus vestidos van cubriendo cicatrices de otros labios Y si aún no has olvidado a las once en el tejado No sonríes como solías corazón donde has estado Si me pides que me vaya Si tus piernas me soltarán Si no quieres olvidarme No me pidas que me vaya Por si te vuelvo a encontrar Por si te vuelvo a encontrar Si volvemos a encontrarnos viernes 13 no es lo mismo Sin tu atuendo favorito de mentor negro y tenis blancos Que con nadie lo he intentado En un auto abandonado Y a nadie más le he dicho hasta que nos ardan los labios Si me pides que me vaya Si me pides que me vaya Si tus piernas me soltarán Si no quieres olvidarme No me pides que me vaya No me pidas que me vaya Por si te vuelvo a encontrar Por si te vuelvo a encontrar Por si te vuelvo a encontrar El tiempo solo sirve para verlo pasar contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh